Lo que vamos a ver es una exposición retrospectiva de Marcel Brotard, un artista clave en la segunda mitad del siglo XX y clave para entender el arte contemporáneo, porque es una de las figuras más influyentes. No es la primera vez que se presenta en este Museo Brotard, de hecho la presencia de Brotard en la colección, tal como está dispuesta ahora en muchas de las exposiciones, es sino de un modo manifiesto, está presente, de un modo, digamos, a través del concepto de la propia colección de las exposiciones temporales. Y es cierto que se hizo en esta casa a principios del 90 una retrospectiva de Brotard, fue una de las primeras que se hizo, y yo también en la Fundación Tapies a mediados de los 90 hice una exposición sobre Brotard y cine, pero han pasado ya casi más de 20 años, ha habido nueva investigación, la presencia de Brotard es distinta en estos momentos en el arte contemporáneo, y nos parecía que era fundamental el volver a hacer una revisión. Brotard no es un artista modernista, en el sentido de que para él, a él no le interesa la especificidad de la técnica, y por tanto no es un artista que quiere ser, se centra en la poesía en un momento, luego en la pintura, luego en el cine, tampoco es el artista postmedia, espectacular, que ha aparecido luego en los años 80, sino que es un artista que va sumando capas. Empezó siendo un poeta, un poeta que ya prestaba mucha atención a las artes visuales, él ejercía como crítico, y a ese elemento de poesía, del texto, del libro, de la tipografía, le añadió progresivamente capas, sobre todo a partir del 64, cuando hace una exposición en la Galería Saint Laurent, y decide ser, de un modo irónico, un artista visual, empieza a introducir el objeto, empieza a introducir la pintura, empieza a introducir el cine, porque el cine es justamente el elemento que le permite trabajar en los intersticios, trabajar en lo que llamaba el in-between, entre las opciones, y ese es estar entre las opciones, entre algo que no es exactamente pintura, no es exactamente poesía, no es exactamente cine, lo que hace de brotarse un artista singular y único. Sigue siendo a estas alturas un artista enigmático, es uno de los grandes artistas del siglo XX, su influencia se puede ver en muchos aspectos, por un lado, su influencia, digamos, más positiva, un elemento de autorreflexión, una de las dificultades de brotarse era que continuamente nunca se repetía, continuamente, aunque parece que hay elementos que se van mostrando de diversos modos en las diversas salas, cada vez lo hace con un significado distinto, y este no repetirse significa también cuestionar su propia práctica artística. Este es un aspecto que creo que es clave para el mejor arte contemporáneo. Otro, hay un elemento de anacronismo, el ser contemporáneo, el solo poder ser contemporáneo, estando fuera de su tiempo, de ahí que en una época en la cual el vídeo, en el cual las nuevas tecnologías ya eran importantes, Brotarse se remite al cine, a un cine casi premoderno, al cine de finales del XIX y principios de siglo, y remite a una serie de poetas del XIX, Baudelaire, Malarmé, y esto le permite el crear unos espacios, un tipo de obra que llamaba decor, el decor tiene mucho que ver con el decorado cinematográfico, que es una obra basada en la ausencia, de hecho un decorado solo funciona cuando hay una película, y cuando hay una película ya deja de tener en el sentido el decorado, y es justamente esta indefinición, algo que también hace que la obra sea muy difícil de ser apropiada, sea muy difícil de ser transformada en mercancía, y es por lo que creo que ha sido un modelo para una gran parte del arte contemporáneo. Gracias. 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 Gracias.